Hola, querida mujer radiante, esta es la lectura de cartas para la semana del 18 de febrero de 2019. Recuerda que estamos en plena luna llena, entonces mucha energía disponible, ganas de hacer cosas, de salir, a lo mejor vas a tener menos sueño que en otros momentos de tu ciclo. Recuerda que con respecto al ciclo menstrual, corresponde a la ovulación, corresponde al arquetipo de la madre y corresponde a la estación del verano, entonces mucha energía disponible. Los arquetipos es para que entiendas un poco de qué se trata esta energía, entonces como una madre, por ejemplo, entonces me da risa que justo saliera de Amara, que es guía de niños, como una madre está disponible para los otros, para escuchar, es un buen, excelente momento para tener conversaciones difíciles porque vas a poder ponerte en los zapatos de la otra persona, no te vas a tomar las cosas tan personales, así como una madre no lo hace cuando sus hijos, por ejemplo, le hacen reproches o le dicen cosas hirientes, sabe mantener su posición. También la madre es creadora, creadora de hijos y entonces creadora de proyectos también, entonces es ideal para ahorita trabajar a full en tus proyectos también y que crezcan y florezcan. Entonces, como el verano, mucha abundancia, todas las frutas disponibles, luz hasta tarde, esa es la energía que vas a poder aprovechar en estos días, sobre todo con esta luna tan hermosa en la noche de hoy. Y tenemos a tres diosas, dos diosas celtas, Ginevere y Damara, y una diosa griega, Atenea. Ginevere te dice, verdadero amor, las conmociones románticas de tu corazón han impulsado al universo a enviarte un gran amor. Interesante esta carta, ¿quién está a tu alrededor? Que puede ser ese gran amor, puede ser una persona que ya conoces, puede ser tu pareja actual y a lo mejor estabas preguntándote si realmente esta persona es tu gran amor y probablemente esta carta te está diciendo que sí es, o alguien que generalmente siempre es, los grandes amores siempre ya están en tu vida, entonces mira simplemente y observa, abre tus ojos a tu alrededor. Y también tu gran amor eres tú, entonces recuerda, mira, veo a Ginevere como con los ojos un poco, la vista baja, mirando como hacia adentro, ¿no? Entonces recuerda que el gran amor de tu vida, primero, antes que todo, eres tú misma. Entonces recuerda ser amorosa contigo misma, tenerte paciencia, darte cuenta que estás haciendo lo mejor que puedes hacer con la información que tienes y amate incondicionalmente, eso es lo más importante. Atenea te habla de sabiduría interior, sabes qué hacer, confía en tu sabiduría interior y da los pasos apropiados sin demora. Entonces seguramente has venido con las lunas anteriores pensando en cosas que a lo mejor tienen que salir de tu vida, proyectos, relaciones, decisiones difíciles, y ella te está diciendo, Atenea, tú sabes realmente que es lo que tienes que hacer. Entonces confía en que el universo te proveerá lo que necesites para salir adelante con esas decisiones que a lo mejor de pronto no son tan fáciles. Entonces no tardes, confía y cuando, o sea, llama Atenea para que te haga las cosas más claras y que te dé la fortaleza para seguir adelante. Y la mara guía de niños, eres buena ayudando, aconsejando y sanando niños. Usa tus habilidades para ayudar a los niños ya. Me parece que tiene que ver totalmente con esta luna llena, con esta energía disponible, con tu conexión, con los niños que están en tu familia, o sea, tómate más tiempo para compartir con ellos, para de pronto hacer menos y estar más realmente con tiempo de calidad con esos niños en tu vida y o por supuesto nutrir tu niño interior también, que siempre necesita esos cariños, de ese cuidado, de ese saber todo va a estar bien, no te preocupes. Entonces te lo puedes decir esta semana muchas veces y pedirle a Damara cuando te sientas así como lastimado, triste, abrazarle y decirle todo va a estar bien, vamos a salir adelante, yo te amo incondicionalmente y vamos a, y te voy a cuidar y voy a hacer siempre lo mejor para que tú estés bien. Te deseo una excelente semana, querida mujer radiante, recuerda que puedes buscarme en www.mujerradiantes.com o en mi página de Facebook o en Instagram y si tienes comentarios no dudes en enviármelos y que tengas una linda semana. Chao.